Música Sobrevivientes, el día de hoy nos lanzamos a Xolula, Puebla Porque nos dijeron que había un lugar que se llama La Diva Unas pizzas increíbles Tienen de los sabores más extraños que puedas imaginarte Nos enteramos también que el dueño es ni más ni menos que mi querido Oscar Mascorro ¿Cómo estás Oscar? Bien, todo muy bien Ustedes lo ubican perfectamente como jugador de fútbol La net La net, ¿pa' qué decimos que no? ¿Pa' qué decimos que no mi Oscar? Sí, así es, ahora sí que mucho tiempo ya en el ambiente del fútbol Música Música Eras el defensa estrella, sí, pero gacho El hachero, sí, era el hachero, era el, a la bola pero del tobillo Sí, o sea, él sí era de los que decían, no pasa, el jugador o el balón, pero los dos no pasan juntos ¿Cómo estás Oscar? Bien, muy bien, la verdad muy contento Ya llevo acá dos años en Puebla Después de haberme retirado del fútbol profesional Soy fan de Pascuano Aquí salen los fans Llevo dos años acá y la verdad muy contento Ahorita con este restaurante La verdad ha funcionado bastante ¿Y por qué pizzas? ¿Por qué pizzas? La verdad me encantan, esa es una razón Gracias chef, está delicioso todo chef Alejandro nunca me ha pagado lo que me graban Felicidades chef Pero ni anda por que me pagues Ni anda por que me pagues Club de cuervos, club de cuervos, míralo nada más ¿Por qué le escupió la copa? Yo vi que le escupió la copa Cuando me retiré del fútbol busco una opción para, este, como negocio, ¿no? Algo rápido Y surge ahí el comentario de un amigo Él trabajó en un restaurante italiano Me dice, ¿por qué no ponemos un restaurante? Va, perfecto Entonces, dije yo, meto la lana, tú lo operas Y vamos viendo a ver cómo se van dando las cosas Y al final del día, bueno, aquí estoy metido las 24 horas del día Casi, casi, ¿no? Miren, aquí nos encontramos Así es, es Natalia Subtil ¿Cómo estás? ¿Por qué Subtil? No sé, creo que soy muy sutil ¿Eres muy sutil? Oye, pero aparte tienes unas pizzas de unos sabores muy, muy, muy locochones Pues, algo, ¿eh? De los mismos antojos sacamos una pizza de chilaquiles Una pizza de arrachera con guacamole y chistorra ¿No tiene? La de Nutella, ¿qué tal está? Ah, está buenísima No, 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 la de Nutella está espectacular Pero hay dos de Nutella Una tiene mazapán, fresa Bombón Bombón Y la otra tiene frutas Fresa, plátano, sí Fresa, plátano o fruta de la estación Oye, Natalia, nosotros te ubicamos muy bien De una película bien bonita que nos hizo llorar a muchos Esta película tan hermosa de un padre no tan padre, ¿no? Así es Que salías y cantas re bonito Sí Oiga usted Ay, sí, gracias, sí, muy feliz La película me hizo crecer muchísimo como persona Y profesionalmente también Y es hermosa Porque aparte, Oscar, es espléndido Entonces nos trajo de todo Entonces, hoy somos gordos Hoy somos sobres ¿Cómo le haces tú para no ser gordo? Pues con el ejercicio Ay, hijo Hoy rompimos dieta, pero con el ejercicio Hoy lo mantenemos No, es que aparte síganlo en Instagram Porque van a ver ahí sus fotos acá Supermame, acá ¿Cómo está tu Instagram? Es ym-sportlife Así me pueden encontrar en Instagram Ahí subo comida, ejercicios, vida personal, de todo Bueno, Natalia, aparte andabas acá en Puebla Promocionando cosas Haciendo cosas La madrina Sí, te pediré De la crema Que nos hace milagro A todas las mujeres También hay de hombres, ¿eh? Sí, ya lo sintieron mis manos Y son las manos más increíbles del mundo hoy Hoy Y precios como de ¿Cómo andan las pizzas? Pues mira, varían Ahora sí que la más económica que tenemos Ciento treinta Ciento treinta y cinco pesos Ah, está bien Y la más cara Ciento setenta y cinco Pero aparte tienes pastas Tienes pulpo Tienes pastas Paninos Ensaladas Platos fuertes Tenemos salmón en costra Pulpo a las grasas Pilete miñón Hay de todo Oye, y aparte nos vinimos a comer unas pizzas Pizzas de chocolate No ¿Cuál fue tu favorita? La de camarones Pero la de chocolate Aparte No saben Natalia Aplicó la ñera Así de Voy a lamer la pizza Así entera Ah, es mía Soy asquerosa Y un postre que está Especa Ya me lo describió Platícales Bueno, este postre está muy sencillo Es una galleta Oreo Bueno, ¿qué más? ¿Tienes agua a la boca? Sí, yo también Cubierta con harina de hot cakes La metemos en aceite hirviendo Se hace como un buñuelo Ajá Una bolita muy, muy curiosa Con helado de vainilla Y un poquito de chocolate No, no, no No te pases Y bueno, pues Nat Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Y bueno, pues mucho éxito Eres increíble Gracias, que te vaya muy bien Ahí está Nat Y con eso serán gordos todos Pero muy, muy felices Por supuesto Que es lo más importante Ese es el lema de la diva Vas a ser gordo pero muy feliz Aquí está Cuando vengan a Puebla No olviden pasar a saludar aquí A Oscar, a la diva Y bueno, pues aprovechar Para comer todo lo que aquí ofrece ¿Dónde estás ubicado exactamente, Oscar? Estamos en la 14 Oriente 405 acá en San Andrés Cholula Cerquita de la Universidad de las Análicas Ahí está Cáiganle porque la neta No se van a arrepentir Oscar, muchas gracias Con nombre a ti Hoy estamos en contacto, Oscar Porque necesito que me pongas en forma, por favor Me encantaba la vida Ahí está Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos